Y llega el sabor Este es el aire nuevo de la música La voz a Ferrer Multiorquesta Desde la Argentina Si supiera señorita Que la quiero, que la quiero Si supiera señorita Que la amo, que la amo Si supiera señorita Que la quiero, que la quiero Si supiera señorita Que la amo, que la amo Señorita yo quisiera Sacarla a usted a bailar Señorita yo quisiera a usted mi amor regalar Señorita si pudiera usted decirme que sí Le daría mi vida entera y la haría muy feliz Le daría a usted toda la pasión Que una mujer se merece amor Si supiera señorita Que la quiero, que la quiero Si supiera señorita Que la amo, que la amo Si supiera señorita Que la quiero, que la quiero Si supiera señorita Que la amo, que la amo ¡Tambores! ¡Pero qué chula esta cumbia! Señorita yo quisiera sacarla a usted a bailar Señorita yo quisiera a usted mi amor regalar Señorita si pudiera usted decirme que sí Le daría mi vida entera y la haría muy feliz Le daría a usted toda la pasión Que una mujer se merece amor Si supiera señorita que la quiero, que la quiero Si supiera señorita que la amo, que la amo Si supiera señorita que la quiero, que la quiero Si supiera señorita que la amo, que la amo ¡Pero qué chula esta cumbia! ¡Pero qué chula esta cumbia! ¡Pero qué chula esta cumbia!